¡Qué felicidad! Ahora que ese cavernícola se consiguió una chica como él, vamos a poder salir a la calle sin que nadie nos moleste. ¡Ay, por fin, Fer! ¡Qué tranquilidad saber que Joel nunca más se va a aparecer para molestarlo! ¿Amiga? ¡Ay, perdón! Estaba disfrutando la sensación de libertad. No lo extrañarás, ¿no? ¡Ay, mía, por favor! ¿Cómo se te ocurre decir esas cosas? Si yo odio a Joel González. Por su culpa bajé mis puntos. Ah, de eso ni te preocupes. Ayer salí con Pami y con Clau. Y les hablé de ti, que todo fue una confusión. Y ahora quiere salir contigo para que te recuperes. ¡Ay, seguro ahora se creen unas reinas! ¡Ay, ya, está bien, llámalas, mía! Todo sea con tal de recuperar mi popularidad. Pero eso sí, ¿no se te ocurra mencionar a Joel, ah? ¡Ay, mía, qué te pasa! A mí que me importa ese rupestre. Es un vulgar. ¿Viste a la tipa que se consiguió? Es una huachafa. ¿Tafa la cual, pues? No sé qué le habrá visto. ¡Ay, ya, ya! Mejor no digo nada. A mí que me importa la vida de esa gente. Ay, bueno, eso sí. ¡Estoy con mi corazón! 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 ¡Tiene mi corazón! ¿Y eso te molesta? Ay, no, tranquila, para nada. ¿Por qué le estamos siguiendo? No le estamos siguiendo. Entonces vamos en sentido contrario. No, está bien por donde estamos yendo. Ella es linda, Sol. Le estamos siguiendo y yo no quiero saber nada de esto. ¡Chao! ¡Ey! ¡Ey, tú, chiquita! ¡Ey, tú, chibola! ¡Devuélveme mi corazón! ¿Perdón? ¿Qué cosa dijiste? Que ese corazón es mío. Te equivocas, mamacita. Ese corazón es mío. Porque me lo regaló un chico súper lindo y especial, ¿ok? No, fue Joel. ¿Y tú cómo sabes, ah? Porque él me robó mi corazón. Bueno, él no me robó el corazón. Mi hermano entró a mi cuarto, sacó mi corazón y se lo dio a Joel para que pensara que yo se lo había enviado. Sí, mamita, bien complicadita tu historia, ¿no te parece? Bueno, no me importa si me crees o no. Ese corazón es mío y en este momento me lo vas a dar. Mira, alteradita, a mí no me levantas la voz. Tuviste mi peluche y te gustó tanto que me lo quieres quitar. Pero ni pienses que te voy a dar mi corazón. ¡Ay, no! ¡Oye! ¡Joel! ¡Joel González! No puede ser. ¿Me estoy volviendo loco? ¿Me parece? O estoy escuchando la voz de Fernanda que me está llamando. ¡Dame acá, chivola! ¡No! ¡No! Fernanda se dio cuenta que le regalé el peluche a Verónica. Mejor me largo. Mejor me largo antes que me pegue más fuerte. ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Joel! ¡Joel! Oye, chivola, ¿no te das cuenta que estás haciendo un escándalo gritazo en la calle? ¡Ay, nunca! Te voy a demostrar que ese peluche es mío. Tengo otros dos en mi cuarto. Si me los muestras te voy a creer. ¡Si no, no! ¡Ay, ya! ¡Espérate! Ahorita regreso. Corre, corre siempre sin mirar atrás. ¡Que ni crea esa tipita que se va a llevar mi corazón! ¡Aquí están las pruebas que lo que tiene es mío! ¡Mira! ¡Aquí están mis corazones! ¡Esto demuestra que... ¡Se fue! ¡La muy cretina se fue! Pero cuando la vea... ¡Cuando la vea la voy a matar! ¿Por qué esa gente será así?